y es que va a subir el coseje acá me nace del corazón, decirle que usted es mi vida que no se vive sin usted que no se vive sin usted Disculpe que se lo diga ¿Entonces de que me sale feo? ¡No es Tomás! ¡Sale! ¡Sale, sale bonita! ¡Sale, sale bonita!